Mueve tu esqueleto y no eches pa' atrás, muchos han querido no dejarnos pasar. Tú sabes que tienes la oportunidad, diseña tu vida a tu antojo, mira. Ligua tus sentidos para volar, para volar solo echar de andar. La vibración te guiará, mira a tu lado, hay otro igual. Mira pero pilas que no es lo mismo, que no es.